Just Do It. ¿Quién no conoce a Nike? En la década de los 90, Nike lanzó una campaña publicitaria que no solo cambió la percepción de la marca, sino que también se convirtió en un hito de la historia del marketing deportivo. Y no, no te estoy hablando de la firma de Jordan, por cierto, si no has visto la película, es impresionante. La campaña Just Do It nació de las necesidades de redefinir la marca y llegar a un público más amplio. El momento crucial fue cuando un ejecutivo de Nike, Ben Bidden, inspirado por las últimas palabras de un convicto que iba a ser ejecutado, propuso el famoso lema, Just Do It. El primer anuncio que incorporó este eslogan presentaba a un corredor entrenando en un camino solitario con la única voz en off diciendo estas tres poderosas palabras. La campaña apelaba a la idea de superar obstáculos, alcanzar metas y simplemente hacerlo. Dirigida no solo a los atletas de élite, sino también a personas comunes como tú o como yo, y que buscaban una motivación. Lo fascinante fue como Nike logró convertir un simple eslogan en una idea cultural. Just Do It, hazlo. Este eslogan se volvió imprescindible en la cultura deportiva global desde camisetas hasta memes en internet. Nike no solo vendía productos, sino que vendía un estilo de vida y una actitud. Just Do It, solo hazlo. Apúntate a esta clase gratuita. Y si tienes pensado hacerlo, hazlo.